No me acabas. Salgan, idiotas. No se escondan. Salgan, que los voy a matar por más que se escondan. No seas loca, Sara. Tú no eres una asesina. ¿Qué pensaste, estúpido? ¿Que iban a poder escaparse de mí? No seas loca, Sara. Salgan de ahí. ¡Quiero verle los ojos al mocoso cuando lo mate! ¡Pues primero me vas a tener que matar a mí! ¡Pues entonces sal, cobarde de traje a vos! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos, Sara! ¡No voy a matar, cosita! ¡Suelta, 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 cosita! ¡Ya! ¿Cómo fue? ¡Papá! ¡Quédate adentro, Lalo! ¡Te voy a matar, luchita! 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 ¡Se acabó! ¡¿Me moriste?! ¡Maldito, suéltame! ¡Suéltame! 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 ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame, te digo! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Maldito, barrazo! ¡Maldito! ¡Maldito, doctorio! ¡Maldito, cuáltame! ¡Suéltame!